Musul Musul Jaja Ya estamos Prendamos aca Prendamos aca Eligenador de una bicicleta Jajajaj 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 Si, ya lo quiero mas Jaja, que tan ¿Se siente pesado? No, pues no esta pesado pero Requiere el peso Si, es una fuerza moderada Es que antes estaba mal Un saludo a mi padre y a mi madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabemos No sabemos Pero no lo hicimos Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Jajajaj! 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 No pero ahora Algo cambió ¿Qué pasa ahí? Estos son los picos ¿Esta es la fila? Esos son los picos de corriente Que llega ahí si se para Pues obviamente llega ahí ¡Fum! Pega un bajonazo ¿Y este qué es? Me toca separar para... Ahorita no lo hice decir Cuatro, cuatro Uno es la carga El otro es la batería Está salida O sea, la carga se llama Consume Pero es los bombitos Uy, pero... Esto es bueno para... Para el placer No está en cubo de madre No, pero entonces Ahora vamos a hacer Otra prueba, Yanko Vamos a probarlo así Con esas pilas que tenemos Con las pilas Sí Sí, es que ya hicimos El circuito como era Listo Entonces eso No lo vamos a mover así Vamos a amarrar Cada cosa Hijo de madre Hijo de madre Esto... A este ritmo me puede mantener El video ahí prendido A ver por este momento Viendo una mediculencia Y cortanza Malzuna No, la tocacilita Tardar más No, la tocacilita No, la tocacilita No, la tocacilita Un poco de agua por favor Gracias.